Sin duda, el encarecimiento de los productos y servicios nos golpea a todos a través del país, pero hay ciertos estados en los que se siente mucho más que en otros. Es el caso de Texas. La Oficina de Estadísticas Laborales para el Suroeste de Estados Unidos estimó que la inflación en el área de Dallas-Fort Worth se ha mantenido mucho más arriba que a nivel nacional, en 4.9%. O sea, los tomates, la carne, todo lo necesario, todo lo básico que uno compra, todo ha subido a depresión. Y si antes gastamos 50 dólares, hoy gasto 100 y pues es lo mismo, simplemente que todo está más caro. Y pues los sueldos siguen igual, no suben. Pues ahí el sentir de varias personas a través del país. Y es que economistas estiman que una familia de 4 a 5 personas necesita al menos 4 mil dólares mensuales para vivir tranquilamente en el norte de Texas. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que además de la renta, los servicios básicos y la gasolina son los rubros que más aumentaron.